Natalia Valenzuela relevaba a Tania Rincon, su carisma y su belleza enamoraron al público de Venga la Alegría, pues terminaron por acostumbrarse a verla a diario y cuando salió de la emisión para estar solo los domingos todos la extrañaron. Incluso, no olvidan su penoso accidente en una de las dinámicas del matutino, cuando cargó al chef Mariano Sandoval y al agacharse para dejarlo en el suelo, se le asomó la tanga rosa que traía puesta y ella ni en cuenta. En Instagram la presentadora compartió una fotografía en la alberca mostrando la poderosa delantera que tiene, situación que se tradujo en miles de likes y una lluvia de piropos. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y suscribirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.